hola hola saludos a toda la comunidad gracias por estar en un nuevo vídeo acá en falcon coach seguimos con el tema del factor app y hoy nos concentramos en el tema o el factor número 5 el cual es con construir distribuir ejecutar cuáles son las buenas prácticas o cómo deberíamos nosotros que pensar y formar una estrategia cuando queremos tenemos ya la aplicación queremos ir trabajándola paulatinamente queremos ir distribuyendo la lo normal y replicar las diferentes ambientes o lo que queramos hacer con con ella el primer consejo es separar completamente la etapa de construcción de la etapa de ejecución en palabras cristianas en palabras más simples es tener un proceso para desarrollo y un proceso para ejecutar o distribuir nuestra aplicación que esas ambas etapas que ambos procesos estén bien identificados y que funcionen de forma no bloqueante entre ellos verdad yo puedo tener una versión de código la puedo ejecutar y puedo ejecutarla o enviarla a un medio un proceso distribución mientras estoy ejecutando otra y ninguna de ellas va a ser chocante prácticamente de igual forma porque hablamos de esto no es una buena práctica estar desarrollando e inmediatamente estar estar desarrollando en el ambiente más bien donde se ejecuta donde los usuarios van a estar viendo nuestra aplicación porque porque es normal que en el ciclo de desarrollo hayan errores hayan problemas hayan circunstancias que impliquen que la aplicación deje funcionar mientras estamos investigando que la aplicación esté caída etcétera 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 entonces no puede ser bloque no una etapa no puede bloquear la otra por ende mientras desarrollo tiene que haber otro proceso en el cual mi aplicación esté en modo runtime o ejecución para que se pueda usar y los usuarios puedan continuar con con la razón o el uso de la misma empecemos viendo que el código base se transforma según este documento en un despliegue que no es de desarrollo verdad hay que verlo de esta forma que no es de desarrollo al completar las siguientes tres etapas veamos esto como como un pipeline o como una línea un flujo de tiempo un flujo de trabajo donde podemos decir la etapa de construcción la primera etapa vamos a hacer esto un poco más grande es una transformación que convierte un repositorio código donde tú tienes el proyecto ya la versión tu branching tus modelos tus estrategias en un paquete ejecutable llamado build en español sería construcción pero en ese build tienes tu ejecutable tienes tu archivo el cual es funcional en la etapa de construcción se traen todas las dependencias y se compilan los binarios y las herramientas usando una versión concreta del código correspondiente a un comité especificado por el proceso de despliegue aquí hay que tener un mindset interesante que es el de devops y toda la parte también de pipeline continuous integration continuous deployment es muy normal hoy en día que hayan o las empresas quieran o deseen iniciar o usar diferentes herramientas que le permitan hacer esto hay n cantidad de herramientas probablemente a este momento si pasan unos días o meses o años cuando haces este vídeo van a ver muchísimas más de las que estoy mencionando ahorita hablemos de jenkins hablemos de giflab hablemos de github también que hoy en día tienen diferentes procesos de sus pipelines integration por ejemplo giflab tiene sus pipelines github a pesar de ser un repositorio tiene github actions podemos también ver todos los diferentes servicios que puede ofrecernos la nube como w s que está su code pipeline también como build en google cloud hay n cantidad de opciones y sabores y gustos y también presupuestos para poder usar entonces hay que diferenciar bien ese ese esa etapa la etapa de construcción es ok cómo voy a manejar mi empaquetado va a ser en un binario va a ser en un jar van a ser va a ser en un contenedor es la etapa que se tiene que pensar acá y donde uno se analiza qué es en qué formato voy a empaquetar esto prácticamente y obviamente mencionaba todos estos procesos de decía decidir porque eso nos va a permitir construir e ir distribuyendo e implementar que es casi que lo que consiste esta quinta etapa la fase número 2 es la distribución que en la distribución usa el build creado en la fase anterior y se combina con la configuración del despliegue actual por lo tanto la distribución resultante contiene tanto la construcción como la configuración y está lista para ejecutarse inmediatamente en el entorno de ejecución una vez que ya construimos podemos distribuir y cuando hablamos distribuir es ese proceso de agarrar nuestro código y hacer ese match con las configuraciones respectivas si vemos en vídeos anteriores vimos que la configuración tiene que ser totalmente independiente al código y aquí viene ya agarrando más sentido verdad en esta fase distribución ya tengo mi código tengo mi configuración tengo todo lo que necesito y ya puedo comenzar a distribuir e implementar o iniciar el proceso implementación en los diferentes lugares o los diferentes ambientes eso nos lleva a la etapa de ejecución también conocida como etapa de runtime que acá pues se ejecuta la aplicación en el entorno específico en el ambiente por lo general la mayoría de nuestras aplicaciones corren en los ambientes tradicionales y conocidos el ambiente desarrollo el ambiente de qa el ambiente staging el ambiente prota y algunos que llaman también pre prot eso ya va a depender de cómo tengas la arquitectura y el diseño también de tus ambientes de trabajo pero en fin eso es indiferente a esta etapa porque al final no importa cuántos ambientes tenga la etapa de ejecución consiste en comenzar a agarrar ese archivo que construiste ser y comenzar a distribuirlo en todos estos ambientes verdad y la ejecución de nuevo es estando en ese ambiente con ese build ponerlo en ejecución prácticamente esto es como un diagrama de prácticamente cómo se va a ir viendo poco a poco mis etapas acá el código genera una construcción un build tomó las construcción las configuraciones respectivas y eso nos lleva a crear un release que el release viene siendo esa entrega que hacemos al ambiente en cuestión para que se puede usar los cambios que nosotros el código que implementamos y queremos que se que se use las aplicaciones todo el factor hacen una separación completa de las fases de construcción de distribución y ejecución por ejemplo es imposible hacer cambios en el código en la fase de ejecución o sea no por eso es que hay que tener eso bien definido ya cuando el código está en ejecución no es que podamos ir y decir un momento por favor voy a hacer unos cambios aquí en caliente para que esto usted lo lo para ver que funcionó la pulga que se reportó eso no es el proceso correcto el proceso correcto para esto es si se encuentra una pulga en algún o algo que haya que mejorar en la etapa de ejecución pues tenemos que ir a la etapa de código volver a construirlo volver también a distribuirlo y implementarlo en la etapa de ejecución o ponerlo en práctica verdad por eso es que tiene que estar separado las etapas y los procesos porque si no puede darse bastantes dolores de cabeza y viene el caso que mencioné al inicio de mientras estamos haciendo cambios algo falló y si lo tengo la misma si no tengo separación de procesos puedo ocasionar errores y ocasionar también bloqueos ocasionar disgustos con los usuarios al ver que la aplicación no está funcionando por equis razón las herramientas de despliegue como las que mencioné hace poco ofrecen normalmente herramientas de gestión de distribuciones o releases muy importante github github etc hablo mucho de github porque es como la que más uso pero eso no significa que las demás no tengan usted puede la forma más práctica que hoy en día hacemos y eso podemos abarcarlo más en un video es tener el concepto de release cada sprint cada concepto cada tiempo que vayamos abarcando tiene un release y vamos dándole esa numeración de versionamiento que lo general es ese es el los famosos tres dígitos el major el minor y el patch prácticamente que nos va a permitir saber cómo va cómo va trabajando esto entonces acá un ejemplo podemos ver el versioning semantic para darnos una estrategia básica de cómo puede funcionar esto entonces acá tenemos el major son las versiones cuando usted hace hay una incompatibilidad de cambios en los apis ya eso es algo que se cambió bastante de una versión a otra ya es un cambio radical bastante grande entonces podemos subir ese major los minor son versiones cuando usted pues añadimos compatibilidad de ciertos de funcionalidad pero son cambios no tan relevantes verdad de cierta forma pequeños cambios pero que siguen nos siguen afectando en gran manera el api verdad como tal y el patch son di cuando también hacemos pequeños bug fixes o ese tipo de cosas añadir features que no son tan importantes o bueno si son importantes pero no vienen siendo tan relevantes o que marquen la diferencia de la versión como tal eso es una buena estrategia usar el versionamiento entonces por ejemplo en un código de java tenemos un build gradle y ahí podemos colocar la versión un ejemplo en node.js también podemos ir y agarrar un archivo el package.json también cambiar el versionamiento y así n cantidad dependiendo de lenguaje de programación probablemente va a tener algún archivo que le permite ir versionándolo y esta semantic versioning es una buena opción para que usted pueda hacerlo de ahí viene el concepto también de release en cada release vamos a incluir n cantidad de funcionalidades que nos van a permitir llevar un control de que es lo que estamos distribuyendo y ejecutando en las diferentes ambientes y esto es una muy buena estrategia por si queremos hacer rollbacks de cierta forma también si queremos decir mira no queremos estar en esta versión o algo pasó en este release vámonos al release anterior o hacer también este rollback o ese tipo de cosas también podemos basarnos en el versionamiento de los releases que vayamos haciendo aquí hay una analogía interesante dice para terminar las distribuciones son como un libro de contabilidad al que solo se le pueden agregar registros y no pueden ser modificados una vez que son creados de nuevo si queremos crear algo esto es inmutable si queremos crear algo una vez que el release pasó tenemos que crear otro release no podemos decir vamos a cambiar el release que se hizo no porque cada cosa es un ciclo y cada proceso va llevándonos uno a otro es como ese proceso circular de que si encuentro algo en ejecución en la fase de ejecución pues quiero quiero solventarlo no lo hago ahí mismo sino que me voy a la etapa de construcción y ahí continúo ese ciclo mientras lleguemos a una estabilidad del sistema si se le puede hablar de esa forma cada vez que un desarrollador despliega código nuevo se crea una construcción nueva de la aplicación de nuevo esto es gracias al CI y CD a estos procesos de Continuous Integration, Continuous Deployment que podamos tener integrados y cada vez que usted hace un cambio debería crearse una nueva versión entonces ahí se va llevando el control de a partir de cuántos cambios se forma un release eso ya pues probablemente los los teclips o los arquitectos o usted mismo porque no va entendiendo cómo va manejándose este proceso la fase de ejecución es en cambio puede suceder automáticamente por ejemplo cuando se reinicia un servidor o cuando un proceso termina inesperadamente siendo reiniciado por el gestor de procesos también dice que por tanto la fase de ejecución debe mantenerse lo más estática posible ya que evita que una aplicación de ejecución pueda causar una interrupción inesperada en mitad de la noche cuando no hay desarrolladores a mano etc. la fase de construcción puede ser más compleja ya que los errores siempre están en la mente de un desarrollador que dirige un despliegue en resumen básico de todas estas palabras que tal vez son como muchos tecnicismos acá la importancia de tener esto bien definido es que nos permite manejar el separation of concerns o responsabilidad de cada cosa también en los procesos entonces si queremos hacer un despliegue o queremos hacer un pase a algún ambiente lo podemos automatizar sin ningún problema y esto no va a bloquear a los desarrolladores o si estoy desarrollando en mi computadora y puedo hacer un despliegue para probarlo en mi local o en development o en ese otro ambiente todo lo que pasa ahí no debería impactar lo que está en producción o lo que está en cuba o lo que está en preproducción cada cosa está totalmente independiente en el momento que yo me voy moviendo entre desplegables me voy moviendo también entre archivos es donde yo pues comienzo a darme cuenta más de cómo va funcionando el proceso como tal este es como la cuarta etapa más bien la quinta entrega lo que es el factor app la parte construcción distribución ejecución y este cualquier consulta duda ya saben que pueden hacerla sin ningún problema comentarla por ahí para pues poder ayudarles si tienen alguna idea o por qué no duda y si quieren sugerir otra cosa pues bienvenido sea así que un gustazo por compartir estos minutos con ustedes así que no olviden compartir suscribirse al canal también dejar sus comentarios que hacen que esto también se enriquezca y de esa forma podemos buscar nuevos temas que nos sirvan y podemos aprender todos sin más nos vemos pronto hasta luego